Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Agentes de la Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la Costa del Sol. Hay siete personas detenidas y se han intervenido más de dos kilos de cocaína así como varios vehículos de lujo, embarcaciones y más de 10.000 euros en efectivo. El principal investigado, que trabajaba como conserje en un colegio de Marbella, contaba con un patrimonio superior al medio millón de euros, si bien las propiedades figuraban a nombre de diferentes familiares. La investigación se inició a mediados del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que presuntamente realizaba envíos continuos de cocaína en cantidades cercanas a un kilogramo a diferentes puntos de Andalucía, donde posteriormente la vendían en cantidades inferiores. Las primeras pesquisas permitieron constatar la existencia del entramado, asentado en la Costa del Sol, cuyos miembros estarían involucrados en la distribución interprovincial de cocaína desde Málaga hasta Almería y Granada. Gracias a diversas gestiones policiales, los agentes detectaron e identificaron a varios individuos que presuntamente se dedicaban a distribuir grandes cantidades de cocaína haciendo uso de vehículos caleteados. La Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional que traficaba con hachís entre Málaga y Francia utilizando el método GO FAST. Este procedimiento consiste en viajar con diversos vehículos de alta gama, pero solo uno aporta el cargamento de droga. El resto realiza labores de vigilancia. Se ha detenido a nueve integrantes de la red y se han intervenido 646 kilos de hachís, una pastilla muestra de 100 gramos de hachís, cuatro vehículos, 7.825 euros en metálico, placas de matrículas falsificadas y documentación. La organización, asentada en Francia, contaba con multitud de antecedentes y usaban sus contactos en Marruecos para suministrar la droga hasta la localidad de Estepona, Málaga, donde contaban con su base de operaciones. La organización alquiló diversos garajes en localidades de Huesca, a fin de poder esconder el coche con la carga de hachís, mientras otros integrantes se encargaban de recorrer las carreteras secundarias transfronterizas para poder detectar y dar aviso de posibles controles policiales. La organización, además, contaba con la colaboración de una mujer pantalla, que aportaba su documentación española para suscribir los contratos de alquiler de viviendas, garajes, vehículos y hoteles a su nombre. Los detenidos, imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y falsificación documental, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de HACA, Huesca. ¿Qué es lo que está informando? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? ¿Esto es del collo blanco, es de la secreta? No, esta que no tiene cabeza, de verdad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Es que no lo grabe más, ¿vale? ¡Suscríbete! La Guardia Civil ha logrado descabezar a un capítulo de los trinitarios, que se encontraba sentado en Collado, Villalba, Madrid. Se ha detenido a 24 integrantes de la banda, dos de ellos menores de edad, y se ha imputado a otro. Además, se han efectuado siete registros domiciliarios en la citada localidad. Las investigaciones se iniciaron tras producirse dos agresiones durante las pasadas fiestas de verano de Collado, Villalba, que apuntaban a que la autoría de las mismas podría corresponder a un grupo de jóvenes que seguían las directrices de líderes y que presentaban características propias de una banda organizada. Tras llevar a cabo investigaciones en la zona, los agentes localizaron dos edificios deshabitados que estaban siendo ocupados de forma ilegal en Collado, Villalba. Contra los ocupantes de este edificio existía una denuncia vecinal que alertaba del comportamiento incívico de estas personas. Las vigilancias realizadas constataron que algunos de los domicilios ocupados de forma ilegal eran empleados como centro neurálgico del capítulo de la banda latina Trinitarios, donde celebraban sus reuniones y planificaban sus acciones. Asimismo, utilizaban una de las viviendas para cultivar marihuana que posteriormente distribuían a algunos de sus miembros, destinando parte de lo recaudado para financiar las actividades de la banda. Para poder acceder a estas viviendas, el jefe del grupo de los Trinitarios solicitaba un pago en efectivo de 100 euros, la entrega de algún objeto de valor o la realización de algún favor. La forma de captación de nuevos miembros se realizaba sobre personas jóvenes, algunos de ellos menores de edad, a quienes se les invitaba a consumir sustancias estupefacientes, a la vez que eran instruidos en la forma de actuar de la banda, enseñándoles las normas de conducta así como sus rezos. En los registros realizados se ha localizado documentación relativa a simbología y literatura de lavanda, así como rosarios, pósters, elementos con los colores propios de la organización y armas ilegales. Por otro lado, se ha desmantelado un laboratorio para el cultivo de marihuana con 203 plantas y todos los elementos necesarios para garantizar el crecimiento, secado y su posterior distribución. Moral, bro, déjate esposar y que le follen, tío, si vas a acabar ganando ellos. ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué otros estáis haciendo? ¡Mi cuerdad, pecaristea para mí! ¿Los estás���nó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué es morno? Es que es grande ¡Vájala de ahí! ¡Vájala de ahí! ¡Vájala de ahí! ¡Mira, mira! ¿Y eso qué? ¡Ey! 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 ¡Se lo dareis al menos! ¡Mamelo! ¿Por qué es morno? Lo lleváis Cago en Dios ¿Qué haces? ¿Por qué le quitas el móvil? Sí, sí, porque tiró el móvil y pasó ¿Qué? ¿Le tiráis todo? ¿Le compréis todo? Estás callado ¿Estás callado por qué? No hay libertad de expresión en este país ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Por qué es morno, tío? ¿Por qué es morno? ¿Por qué es morno? ¿Por qué es morno? ¡Me cago en Dios, nene! ¡Mira! 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 ¿Lo tenéis que meter así? ¿Por qué lo metéis? ¿Por qué lo metéis? ¿Por qué lo metéis? Que no quiere entrar No quiere, no, no la tiene Sus padres no le dejan llevarla Sus padres no le dejan llevarla ¡Ey! No, espere, que sí, no le va a acabar bien, tío ¡Mira qué cojones están haciendo! ¡Mira! ¡Me cago en Dios! Moral, que te están ahogando, bro ¿Qué le estás ahogando? Mira la cara, suéltalo Suéltalo, hostia, mira la cara Que lo vas a matar Suéltalo, hombre Me cago en Dios Ahogándole, ¿os parece normal? ¿Vais a por los moros? ¡Silva, hostia! ¡Silva! ¡Me da igual todo! 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 Mira esto, ¿te parece normal? ¿Os parece normal esto? Moral, bro, que te van a llevar igual, pavo Deja a ti que le follen Yo lo estoy grabando West, informe, no le toques así Moral, primo Le pegas con la culpa Tranquilo, ¿eh? ¡Está todo grabado, hostia! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! Le pegas porque tienes una placa Yo eso lo puedo grabar Le pegas con la porra porque tienes una placa ¿Se separen de qué? ¿Que se separen de qué? Que se separen Yo no me he grabado Claro, no, si es que yo desde el momento que a mí, en marzo del 2014, que empecé con manquia, yo les he estado pagando todos los meses a ellos, todos los meses. Claro, pero es que yo me puse en contacto con el Aya de aquí, de Madrid, que luego fui a Madrid todo, pero claro, como yo todo fue por teléfono, yo no tengo ningún papel, que ellos me digan, o sea, que yo verifique de que yo hable con Aya y Aya me dijo que iba a poner mes a mes, no, no, mil euros entonces, esos años. Pero, ¿qué pasó? Que pasó un tiempo y como yo no lo he elegido, pues me llegó el tocho. Y yo he querido ir a Aya aquí, he ido, me he movido por todos lados, porque yo quería pagar ese dinero. 500 euros. Yo pagaba 500 euros todos los meses, hasta el mes de abril ya se he pagado, hasta el mes de abril. Porque claro, cuando voy a salir pagando se me van a echar de aquí, eso es tan clásico. Mientras que yo quería hacer todo lo posible por pagar y quedarme en esta casa, que llevamos 10 años en esta casa, que es que no son tortillas y que nunca ha faltado un reactivo. Así que... Vale, bueno, pues nada, si usted se lo puede remitir a la abogada por lo menos para que vea ese mensaje y ya está. Vale. Vale, pues muchísimas gracias por todo. Hasta luego, querido. ¡Desahuciar esto, puerta! Hoy se va a cometer un acto de injusticia. ¡Mancía! Ese banco criminal que ha sido rescatado con el dinero de todas y de todos. Con dinero público. Va a desahuciar a una familia por una deuda de 2.500 euros. No hay que estar muy avispado para saber que este despliegue policial cuesta más que eso. ¿Por qué se desahuciar a una familia por 2.500 euros si se va a gastar más en el despliegue policial? No tiene sentido. Vivimos en un sistema criminal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mira. No, no la sigla funciona. No, la sigla funciona. ¡Suscríbete! 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 i i no i i i i ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo, que no! Gracias a vosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Cuidado que está! ¡Cuidado que está abajo! Para que es más joven que sea ¿O no? ¿Así? Sí ¿No tenemos jaleos, vale? ¿No tenemos jaleos? ¡Vamos, vamos! ¡Joder! 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 Gracias. 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 ¡Estamos contigo! Entsc articulated. Y me dijeron que no me preocupara, que eso se iba a poner mes a mes, que me iban a poner una pantalla más a partir del alquiler. Y entonces en eso se quedó. Yo llamaba, no, no sabemos nada todavía. Claro, ¿qué pasa? Pues, tienes un mes para tú alegar eso. Pero como yo soy ignorante, yo le alegre por teléfono. ¿Y eso por teléfono? ¿A dónde va? ¿A ninguna parte? Sí, ¿a dónde va? A la puta calle hoy. Por lo que dice, ¿se ha sentido engañada entonces? Pues claro que sí. ¿La han engañado? Sí, claro que sí. Me han engañado porque, a ver, que yo he querido pagar, o sea, que quede claro, que yo he querido pagar siempre, ¿vale? Y quedarme en esa casa. Y ellos no, ellos quieren que les pague y encima echarme la puta calle. ¿Y el inquilino que te ha dicho que ha prestado una ayuda? No, el inquilino que yo no sé nada de él. El antiguo dueño, yo no sé nada de él. A él le desahuciaron y yo no volví a saber nada más de él. ¿Has pedido ayuda al aislamiento? Sí, he estado con asistente social, todo, me he metido en la página de la banquilla como ellos me dijeron para pedir un alquiler social, les he mandado todos mis papeles de ahora mismo la situación económica que tengo, que estoy en el paro, que mi marido no cobra ninguna ayuda y que tengo una hija, ¿sabes? Pero aunque yo cobre una mierda, ¿eh? El piso nunca lo he dejado de pagar. Sí, hasta claro, empezaron a deshacerme y mi abogada me dijo, pues que lógicamente no pagaron hasta que esto se solucionara. Pero vamos, hasta el mes de abril, sabiendo que en mayo me echaban a la puta calle, yo les he pagado.